Hola amigos, ¿qué tal? El contralor Nelson Schack aseguró que se han perdido 12.700 vacunas contra el COVID-19 por caducidad. El funcionario remarcó que en el mes de mayo iniciarán los controles para identificar a los responsables del vencimiento de las dosis. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Durante su presentación en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Desastres COVID-19 del Congreso, el contralor general de la República, Nelson Schack, informó que en Lima se han perdido 12.700 vacunas debido a que no se aplicaron antes de su vencimiento. Un control sobre la base de lo que está pasando en las redes integradas de salud en las divis de Lima Centro, Lima Norte y Lima Este. Vemos que se han aplicado, digamos, se han abierto viales por 19.000 dosis. Y de esas 19.000 dosis, 12.700 casi se han perdido. O sea, más de la mitad del vial no lo aplican. En ese sentido, el funcionario remarcó que en el mes de mayo iniciarán los controles posteriores para identificar a quienes resulten responsables del vencimiento de las dosis del laboratorio AstraZeneca. Sobre la caducidad de vacunas desperdiciadas, Schack pidió a la actual gestión del MinSA investigar el tema, pues el país no es lo suficientemente rico para desperdiciar los recursos. Pero es algo, digamos, que vamos a investigar, pero reitero, más con el fin de poder colaborar en la evaluación que seguramente el Ministerio de Salud va a hacer sobre este particular. La Contraloría no tiene competencia legal para discutir el tema de la merma. Ironías de la vida. Cuando llegaron al Perú, todos querían vacunas e incluso algunos las obtuvieron de forma irregular, como el caso VacunaGate y ahora hasta se vencen. ¿Crees que la responsabilidad es del MinSA? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.